Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, gracias por reencontrarnos nuevamente. Mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar unos aretes con cristales con un azul profundo y un celeste mar más clarito, hermosos. Ya les paso a contar los materiales necesarios y el paso a paso. Bueno, vamos a utilizar un alambre de 18 gauge para hacer dos tiras de 12 centímetros. Luego vamos a utilizar un alambre de 26 gauge de 0.45 y uno más delgadito de 28 gauge. Acá tenemos dos esferas de 15 milímetros, 1.5 y 1.6 centímetros. Luego vamos a utilizar unos cristales. Estos cristales van a estar en el contorno de la esfera y son de 4 milímetros, son de un color azul profundo. También vamos a utilizar estas lágrimas, son realmente muy hermosas porque tienen un color transparente muy muy bonito. Casi son de 2 centímetros. Y luego vamos a utilizar nuestras pinzas. La de punta plana más angosta, la de punta plana ancha, luego la de punta redonda para estirar el alambre y el alicate. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nosotros necesitamos cuatro resortes y vamos a tomar, vamos a realizarlos, vamos a tomar nuestro colin y vamos a, con el alambre de 26 gauge, vamos a realizar estos resortes de 4 centímetros. Yo ya tengo hecho los anteriores, los otros, pero acá les estoy mostrando, ven, este, por supuesto ya ustedes saben cómo se hacen, pero bueno, de esta manera vamos a realizar 4 resortes que van a estar dentro del dibujo de la, de este arete. Lo retiramos de nuestra varillita, que es la segunda varilla, después de la, de la masa angostita, ven, acá ya tenía yo, ya he hecho otros, ven, comparamos y tienen que medir 4 centímetros. Como les decía, tenemos que tener 4. Ya había cortado yo, 2 varillas de 12 centímetros cada una, y vamos a introducir esta esfera, pero antes de ello vamos a cortar un trozo de alambre de 26 gauge, 0.45 milímetros, que es, este, con el cual vamos a comenzar a enhebrar los cristales que van a ir alrededor, formando un arco, tanto de arriba como de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, este, colocarlo alrededor de este alambre base, para sujetarlo, ven, damos dos vueltas completas, cortamos, este, ajustamos bien, y vamos a cortar, este, el excedente. Por lo menos de este alambre cortamos unos 30 centímetros. Alrededor del mismo van a estar, este, los arcos de cristales, que van a estar, dos arriba y dos abajo van a ser, ven. Colocamos nuestra esfera, y ya comenzamos a colocar los cristales. Si los tenemos de esta manera, directamente podemos ponerlo paralelo a la, a la tanza que los sujeta, y vamos introduciéndolos, y luego retiramos el plástico, y ahí los vamos ubicando. Bueno, acá ya más o menos calculamos, no tiene que quedar apretado, tiene que quedar un sobrante de 3 milímetros, por lo menos en el alambre, hasta que ustedes le den la vuelta alrededor, porque esto luego se va a poner tenso, ya que vamos a, este, levantar los laterales que están viendo ahora del alambre, de los costados, los vamos a levantar en forma curva, y ahí, este, se va a tensar, se va a tensar, todo esta, estos cristales que estamos colocando ahora. Entonces, no tiene que llegar hasta el último espacio, sino más bien tiene que quedar, eh, cómodos, flojos. Ahora, ya hicimos la primera hilera, como son dos, vamos a continuar colocando cristales, y vamos a hacer la segunda línea, la que va hacia arriba, y como les decía, dejen flojo, porque luego se va a tensar bastante. Ajustamos, damos una vuelta, y ahora volvemos a completar, con más cristales, el otro lado. Una vez que ya tenemos los cristales, comprobamos, y ya podemos, entonces, asegurar el alambre con, este, dos vueltas. Acomodamos, para que quede prolijo, y bien ajustado, una línea con la otra, y con la pinza de punta curva, lo colocamos en forma pareja, para que quede bien ajustado. Una vez que lo tenemos de esa manera, si se nos ha movido el alambre, tenemos que buscar la parte proporcional, de un lado y del otro, que son cuatro centímetros, ven, lo volvemos a ubicar. Entonces, ahora, colocamos los adornos, los collings que habíamos hecho, de un lado y del otro. Y una vez que lo tenemos de esa manera, ven, vamos a, hacer un aro en cada extremo. Tomamos la pinza de punta redonda, y hacemos simplemente un aro, que cierre bien, para que el colling no pueda, este, avanzar hacia, hacia dentro de este aro. Lo mismo hacemos del otro lateral. Ustedes van a ir sintiendo, si, bueno, si nos quedó un poquito más de alambre, ajustamos, ven, acá con la pinza, con el alicate ajustamos, volvemos a hacer, este, el cierre, con un aro. Si ustedes van a ir notando, ahora, ven, ahora vamos a, ahora se está tensando todo el trabajo. Con nuestros dedos, y con paciencia, de a poquito, vamos curvando, primero por el lado de adentro, y después hacia afuera. Ponemos en forma paralela los dos aros, y seguimos ayudando a que se arme la curva. De esta manera, este, ya, eh, quedaron, quedaron posicionados, todos los cristales pequeños, que están alrededor de, este, la esfera central. Ahora, lo que vamos a hacer, va a ser, este, esta, esta lágrima celeste, le vamos a hacer un engarce, para, eh, bueno, elegí, eh, hacerle de esta manera, con el alambre de, eh, 26 gauge. Podríamos haberle hecho una pequeña argolla, pero de esta manera, quedaba mucho mejor, este engarce. Entonces, este, lo sujetamos, con nuestra pinza plana más angosta, y vamos haciendo el cierre arriba, ven, con, este, tres vueltas. Y luego, lo podemos dejar ahí, y ya hacerle el aros sostén, o, directamente, cubrimos la parte de abajo, para que quede, eh, bueno, decorativa. Porque, de todas maneras, prolija, ya estaba, pero, le hacemos esa decoración, vamos bajando, ven, con el alambre, hasta lo que nosotros consideramos, que, generalmente, es tapando la, el, el sostén del alambre, que sale del orificio, y una vez que está, de esa manera, levantamos, el alambre, hacia arriba, ven, por un lateral, y, ahí, ya directamente, ya, con dos vueltas, ya cerramos, y ajustamos. Cortamos el excedente, con el alicate, y ajustamos las puntitas. Ahora, lo que vamos a hacer, es el, aros sostén, ven, con la pinza de plana más angosta, torcemos hacia nosotros, el alambre, ven, para darle, ese pequeño espacio, que es de donde se va a sujetar, ahora, ven, con la pinza de punta redonda, volcamos hacia un lado, giramos la pinza, para darle la redondeza al aro, y, volcamos hacia el lateral. Dejamos abierto, porque, vamos a, colocarlo, dentro de nuestro, de nuestra tira, eh, inferior, de cristales, ven, calculamos, el medio, de todas maneras, ahí, el medio no es mucho, porque son trece cristales, pero, calculamos, este, la orientación, y ahí, recién cerramos, con la pinza, eh, de punta más angosta, sujetamos, damos dos vueltas, y, buscamos que, este, quede prolija, la redondez de, nuestro aro. Ahí, este, cortamos el exceso, y, terminamos de ocultar, la punta, si es que, eh, queda alguna. Bueno, de esta manera, ya tenemos, este, nuestra, nuestro cristal, ven, fíjense, que no quede tirante, porque, la idea es que se mueva ese cristal. Bueno, ahora tomamos, vamos a hacer, este, argollas, tomamos el alambre, nuestra pinza de mandriles, y en la medida que elegimos, comenzamos a hacer los aros, para, este, luego cortarlos, porque necesitamos, varias argollas. Acá con el alicate, ustedes saben bien, que, donde inicia el alambre, ahí tienen que besarse las dos puntas. Donde corta, ven, es en el, en el inicio de, cuando arrancaron a hacer los aros. De esta manera, ya tenemos nuestras argollas, vamos a, abrirlas, vamos a hacer que las, las puntas coincidan bien, y vamos a, ahora, colocarlas, en los dos arcos, que salen del, que sostienen el adorno, ven, que acabamos de realizar. Cerramos y ajustamos bien, tiene que quedar, fíjense, comprueben que quede muy, muy bien cerrado, porque, este, estas argollas, prácticamente, son las que sostienen el, el aro. no les digo que es un aro pesado, pero bueno, eh, tienen que comprobar, que quede bien, este, que no tenga, no tenga, ninguna pequeña abertura, la argolla, de donde, si no, este, pueda, pueda escaparse. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, ahora lo que tenemos que realizar, es el sostén, que es el sostén, que va a ir, eh, al, al lóbulo de la oreja. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el alambre, le vamos a dar una torsión, con la pinza de punta redonda, vamos a buscar que este aro, quede bien pequeñito, y luego, con la pinza, este, vamos a ir ajustando, hasta, hasta que quede bien chiquitito, con la pinza, este, de punta plana, más angosta, vamos a ir tomando, y vamos a ir haciendo, una espiral. Vamos a dejar, este, unos centímetros, extras, porque es de ahí, de donde se va a sostener, vamos a hacer el sostén, hacia nuestra, este, oreja. Luego, ahora, eh, yo lo dejé un poco largo, acá, pero, esa, esa línea recta, tiene que medir, 1,2 centímetros, milímetros, que son, 12 milímetros, para que no lastime, luego en la oreja, luego que hicimos la espiral, hacemos, con la pinza de punta plana, formamos un ángulo, ven, de esta manera, porque con la pinza de punta redonda, vamos a hacer, este, un aro, que, lo vamos a, ir ajustando, y redondeando, y lo vamos a, terminar cerrando, ven, ahí, con una vuelta, este, es de ahí, de donde vamos a sujetar, por supuesto, el, todo el, el arete, ajustamos bien, que no quede ninguna punta, y ya tenemos constituido, este, también, el aro sostén, lo que tenemos que hacer ahora, este, es, ven, va a ir ubicado de esta manera, es, lo podemos dejar así, pero, lo ideal, es, este, colocarle unos cristales, corte de alambre, de, 28 gauge, que son, 0,30 milímetros, y voy a introducir en él, seis cristales, seis cristales, de un tono claro, en este, es un color celeste, perdón, cinco cristales, cinco, en el último, hacemos un cruce, de adentro hacia afuera, ven, y jalamos, los dos alambres, para que, se haga una, una roseta, ven como queda, son cinco cristales, perdón, entonces, ahora lo posicionamos, sobre esta base, que terminamos de hacer, y con el alambre, de afuera hacia adentro, vamos a ir contorneando, tres veces, cada uno de los cristales, pasamos tres veces, y, pasamos al cristal siguiente, pasamos tres veces, y pasamos así, hasta que hacemos, los cinco cristales, ven, de manera que, les queda un dibujo, y además, quedan bien sujetos, cuando nos encontramos, con el otro alambre, entonces, lo giramos, para ajustarlos, y vamos a, terminar, de sellar, este trabajo, alrededor del arroz sostén, y ahí se oculta, el alambre, lo ajustamos bien, y ustedes van a sentir, como se ajusta, y recién lo cortamos, con el alicate, lo mismo, vamos a hacer, del otro lateral, del otro alambre, lo pasamos, ven, lo tensamos bien, que se ajuste bien, ahí adentro, que no se ve, ven, y cortamos, ya estamos listos, entonces, para, este, tomar, eh, abrir la argolla, y colocar, ya directamente, el trabajo, ven, ya lo tenemos listo, ahora, lo que les había dicho antes, tenemos que calcular, 1,2 milímetros, 1 centímetro, 2 milímetros, y cortamos, ven, hacemos lo mismo, en cada uno, ven, de los aretes, ajustamos ahí, y, este, bueno, yo acá no les mostré, pero ustedes le tienen que poner, una tapita, que es la que se termina de ajustar, luego de que, este, se ponen, los aretes, limamos las puntas, si, este, quedaron con aristas, las ponemos prolijas, y de esta manera, ya, concluimos la realización, de, este, los aretes, bueno, amigas, espero, que puedan ponerlo en práctica, es un trabajo sencillo, les agradezco nuevamente, por poder compartir con ustedes los tutoriales, por favor, este, suscríbanse a mi canal, y les agradezco de todo corazón, como me acompañan en cada paso a paso, y los comentarios que me dejan, muchísimas gracias, y hasta el próximo video, y los vemos en el próximo video,